Llorarán tus ojos Y en tus lagrimitas, mitad leñita, se mira el cielo Como dos estrellas, brillan con la luna Se esconde en todita, mitad leñita, ya no hay ninguna Hachala y mi sueño es el volver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscar, brinda leñita de mi querer Añoro tu pelo, tan negro y sedoso No vuelvas recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso No vuelvas recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso Y tu pollerita, baila en mil lugares Le vuelan pañuelos en los carnavales, en los carnavales Hachala y mi sueño es el volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscar, brinda leñita de mi querer